¡Hola a todos! Espero que estén muy bien, el video de hoy viene gracias a MaximilianRen2144 o 2144, no sé como tú quieras, que me preguntó sobre la serie de Obi-Wan Kenobi porque pues ya sabemos que este tema de la serie como tal ha sido uno muy controversial ya que habemos algunos a los que sí nos gustaron ciertas partes pero que tampoco nos gustaron otras hay algunos que sí les gustaron todo, que sí les encantó la serie y hubo otros que de plano la aborrecieron o como sea que le haya pasado, tal vez esto se pueda involucrar un poco con Deborah Chow siendo la que estuvo a cargo de la dirección y todo eso, también un poco del guión entonces la verdad es que hoy aquí voy a estar respondiendo esto, no sé la verdad si esto va a ser un video largo la verdad es que no sé porque normalmente yo planeo hacer videos así de 4 o 5 minutos máximo y terminan siendo de 7, ¿no? entonces voy a tratar de que este sea un poco más corto porque si bien no de 10 minutos porque sé, no sé por qué tengo el presentimiento de que puede que me tarden estos 10 minutos pues tampoco quiero entretenerlos aquí mucho, ¿no? entonces solamente darles la información esencial y listo, ¿no? ya saben que a mí no me gusta meter tanto relleno y creo que estoy metiendo mucho relleno con esto entonces, pues bueno, vamos a ver a lo que pues vamos con este video y es que opino de la serie de Vivangeland la verdad es que lo pueden ver en mi ranking, en mi ranking, perdón, de todas las series, películas, videojuegos de Star Wars todo audiovisual, pues y podrán ver ahí que Obi-Wan Kenobi está en el puesto número 8, me parece y digo, 8 de 26, creo que era entonces, realmente a mí como tal, sí me gustó, sí me gustaron algunas partes esencialmente los de los últimos dos capítulos creo que fueron de lo mejor pero a ver, vamos a irlo cubriendo por partes en el primer capítulo la verdad es que creo que no hay mucha ciencia como tal simplemente era presentar a Obi-Wan y ya estaba, ¿no? de lo que había pasado y pues la verdad es que ese episodio en algunas partes creo que estuvo bien hay otras en las que creo que estuvo mal estuvo bien en varias cosas que conectaban con los cómics que literalmente tuvimos escenas recreadas de un cómic que las pasaron a live action entonces eso es algo que la verdad es que yo agradecí mucho que se tomara en cuenta este tipo de materiales y también en el primer episodio nos damos cuenta un poco de la vida de Obi-Wan Kenobi porque en el universo expandido, principalmente en la novela de Kenobi lanzada en 2012 las que hayan tenido la oportunidad de leerla pues sabrán que ahí es... la vida de Obi-Wan Kenobi es mucho más distinta ahí Obi-Wan vive más como un ermitaño más que nada no busca así como que trabajar ni nada simplemente es vivir como un ermitaño este... rara vez va por suministros a los pueblos de... los alrededores de donde vive y ya está de hecho aquí es muy diferente porque aquí vive en una cueva literalmente entonces vaya que es muy diferente pero bueno en el primer capítulo como ya les dije creo que no tiene mucha ciencia lo que sí creo que estuvo un poco mal fue la dirección y en esencial lo que tiene que ver con la cinematografía porque incluso si nos fijamos en otras peleas de... incluso en las escuelas podemos ver que es mucho mejor a una escena que literalmente es todo casi oscuro que casi no se ve nada y que por ejemplo si tú la estás viendo en el día y tu aparato tiene este... no sé bajo el brillo o lo que sea no lo puedes ver muy bien y aunque tenga arriba el brillo no lo puedes ver bien ¿por qué? porque la escena es muy oscura y no me refiero a que sea algo perturbador ni mucho menos al contrario pero pues la verdad es que sí en ese aspecto creo que sí les falló un poco ahora yendo con el segundo episodio la verdad es que creo que este estuvo mejor que el primero ya que presentó a Taiyu un planeta que muchos no... pues no teníamos... como que muchas expectativas de que pudiera ser algo de hecho que digo ahí tuvimos varios cameos de algunos personajes como por el... el... bueno Elion Ford y todos ellos entonces la verdad es que ese capítulo a mí en lo personal me gustó más porque hoy igual reconecta con más fuerza pero igual creo que hubieron algunas cosas que sí pudieron hacerse mejor aún así creo que ahí estuvo mucho mejor el tema de las luces y todo que en el capítulo anterior y bueno yendo al tercero la verdad es que ese capítulo sí creo que estuvo bien pero por otro lado no creo que tampoco estuvo muy bien estuvo bien en varias cosas que plantó como eso de la red del camino que ayudaba a varios Jedi en donde estuvieron varios como... pues ya... que ya conocíamos anteriormente como Kei Nanjarrus entonces creo que eso... eso sí estuvo muy bien que conectaran algunas cosas del canon y también del universo expandido porque bastantes de los Jedi que estaban mencionados ahí bueno que escribieron sus nombres ahí en esa red pues son realmente del universo expandido entonces realmente creo que sí estuvo bien esa conexión con nosotros porque pues ahora ya son canon digo tal vez no como tal de sus historias pero al menos el personaje ya es canon y ahora lo que no me gustó y de eso tengo un video entero que pueden ir a ver si gustan es de la... de cuando Obi-Wan y Darth Vader pelean no tanto porque Obi-Wan se muestre débil y mucho menos es totalmente lógico que después de no agarrar un sable de luz por 10 años vaya a perder literalmente contra Darth Vader que es el segundo más poderoso de toda la galaxia en ese momento entonces la verdad es que creo que eso estuvo un poco... no mal pero sí estuvo un poco con... pues no sé como que no era tanto Obi-Wan pero bueno siguiendo con el tema después de esto podemos ver ahí en la serie que la dirección de esa escena como tal no fue muy buena y tengo un video de todo esto como ya dije donde el juego de luz es del sable de luz el sable de luz de Obi-Wan deslumbra como no tiene una idea al menos para mí y contra dice mucho de otras novelas porque ahí vemos que alumbra metros y metros y metros y en las novelas se dice que alumbra pero solamente como para una persona incluso en The Clone Wars podemos ver que solamente alcanza a alumbrar a una persona entonces realmente eso sí hubo un brillo muy exagerado del sable de luz de Obi-Wan y del capítulo 4 la verdad es que me gustó porque se infiltra a Nur o algo que ya se nos había pues presentado y que ya me habíamos visto anteriormente en medios como Jedi Fallen Order que es el videojuego que sacaron en 2019 que tiene como protagonista a uno de los Jedi's pues que últimamente han estado muy populares que son pues lo que es Cal Kestis entonces la verdad es que eso de Nur me encantó pero hubieron otros como el manotazo de Tal al Stormtrooper que no la verdad es que no o cuando literalmente Obi-Wan está enfrente de los Stormtroopers y ellos no lo ven ¿no? la verdad es que eso sí ¿no? ahora con el combate cuando rescata a Leia que literalmente calcan una escena de The Force Unleashed de bueno del avance de The Force Unleashed dos este literalmente ahí no tengo mucho problema con que el sable de luz sea como que un bate ¿no? entonces realmente a mí no me causó tanto problema porque yo simplemente lo vi así como que alcanzó a pegar a los Stormtroopers pero no atravesarlo entonces después con el segundo ya lo atravesó entonces la verdad es que eso no le vi tanto problema pero sí creo que la escena del pasillo pudo ser mucho mejor porque si la comparamos a la de Darth Vader la verdad es que la de Darth Vader tenía muchos más enemigos y Darth Vader simplemente así entra en modo dios y los mata a todos que no puede conseguir los planos de la historia de la muerte o otra cosa pero con Obi-Wan pues era diferente ¿no? o sea realmente fueron llegando pocos y muy a destiempo entonces la verdad es que sí creo que esa escena pudo ser más no me quedo con lo que bueno sí me estoy encantando con lo que tuvimos pero creo que sí pudo ser mejor pero bueno no pasa nada con eso no sé es detalle menor en el capítulo 5 la verdad es que eso sí me encantó todo lo de Anakin lo que sí no me gustó del episodio 5 ni digo del episodio 5 de la serie no del episodio 5 el imperio contraataca es que literalmente cambiaron mucho a Reva o sea yo la verdad esperaba que Reva sí se veía que iba a traicionar en cierto punto al imperio pero no creo que fuera a traicionar al imperio como tal sino que veía yo que iba a traicionar más a Darth Vader siguiendo un poco la regla de 2 pero aquí nos damos cuenta de que realmente pues su motivación como que no era tan buena como nosotros como yo al menos que sí que a mí sí me gustó el personaje del primer capítulo yo esperaba que tuviera un mejor desenlace ya sé que muchos me van a me pueden criticar por esto pero la verdad es que a mí en sus primeros episodios sí me gustó Reva y donde ya no me gustó fue en este en ese episodio es un poco contradictorio porque recuerdo que cuando salió muchos dijeron ahora que ahora que la amaban y quién sabe qué no muchos pero sí algunos bueno no tanto como que la amaban simplemente que ya les había como que caído un poco mejor pero la verdad es que después de este episodio la verdad sí dije así como no eso no me gustó principalmente porque era una usuaria del oscuro con mucho potencial entonces realmente era algo que a mi gusto sí desperdiciaron y creo que sí me voy a tardar los 10 minutos pero bueno perdón y bueno ya con el sexto episodio la verdad es que no tengo ningún ningún inconveniente es de lo mejor que hay de Star Wars y simplemente todo desde el principio al fin es de lo mejor si la dirección pudo ser mejor sí pero es un episodio muy bueno tiene momentos con Darth Vader tiene la pelea ya definitiva de la serie entre Obi-Wan y Darth Vader el clímax de toda la serie pues obviamente se encuentra ahí tiene también a Qui-Gon Jinn Palpatine dos cameos muy este importantes cada uno de su respectivo lado o sea es muy importante ver a Palpatine y es muy importante ver a Qui-Gon porque principalmente Palpatine es como que el cameo principal del lado oscuro y Qui-Gon es del lado luminoso y entonces pues bueno ahí siempre Obi-Wan siempre estuvo tratando de comunicarse con él entonces realmente fue un momento muy emotivo ahí entre ellos dos con Palpatine la verdad es que fue un momento que a todos nos metió el hype tuvo momentos bueno pues ya la despedida de Leia de Obi-Wan de que ya no lo va a ver hasta el episodio 4 solamente para verlo morir ahí con Darth Vader entonces eso fue también algo muy bueno que empieza a interactuar un poco con Luke eso también pero pues la verdad es que sí dejó algunas cosas que debían de ser solucionadas y que no lo hicieron pero creo que todo esto lo hicieron más que nada por una segunda temporada pero bueno eso ya será tema para otro video este también me gustó mucho todo lo que tuvo que ver con Reva de que iba a matar a Luke la verdad es que sí estuvo bien hecho eso no sentí esa escena como la carrera de Leia del primer episodio porque ahí sí se veía así como que sí te causaba un poco de temor ya sabías que Luke no iba a morir pero sí te causaba temor entonces bueno pues hasta aquí el pues este video creo que sí duró más de 10 minutos perdónenme espero que sí lo puedan ver este muchas gracias por proponerme esto y bueno antes de terminar pues también la pregunta decía cuánto le doy del 1 al 10 la verdad es que como tal yo le daría un 8.8 o sea o si ya nos tenemos que ir a números cerrados un 9 la verdad es que sí creo que mayormente lo salvan esos dos últimos episodios pero sí hubieron muchas cosas pero bueno todo eso se soluciona con los últimos dos entonces bueno mi parte favorita también pues obviamente fue la de tengo tres partes favoritas la más importante es la batalla contra Darth Vader cuando cuando le rompe el casco a P1 a Darth Vader y que se ve el rostro desfigurado de Anakin eso fue algo muy bueno también me gustó mucho el cameo yo ya lo dije no o sea el cameo el cameo de Parpatine que todo lo que significa y también el cameo de Qui-Gon de que por fin ya es un fantasma de la fuerza entonces justamente ayer subí un video de Qui-Gon de si se va a comunicar con Luke en cierto punto entonces si gustan ir a verlo pueden ir a verlo ahí está en mi canal y bueno muchas gracias por ver espero que este video les haya gustado este muchas gracias a Maximilian Ren de 2144 por hacer la pregunta y el tema básicamente de este video muchas gracias por verlo que la persona se acompañe y nos vemos en la próxima adiós gracias por verlo gracias por verlo Gracias por ver el video.